Atlético Huila y Atlético Nacional se enfrentan por la fecha 6 de la Liga Betplay segundo semestre en el Estadio Guillermo Plazas Al-Salzit a las 8 y 20 de la noche. Las cuotas están de la siguiente manera. El local 3.30, el empate 3.30 y el visitante que es nacional 2.30. En los últimos partidos Huila de visitante perdió ante el Deportes Tolima 1-0. Nacional clasificó por la Copa Betplay ante América ganándole los dos partidos, el global quedó 5-2. En los últimos cinco partidos, Nacional con tres victorias, un empate y el Huila con una victoria. En la tabla de posiciones, Nacional es quinto con ocho puntos y el Atlético Huila es décimo con siete unidades. El Huila está obligado a ganar de local ya que por la tabla del descenso. No olviden suscribirse al canal, pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano. Gracias por ver el video.